Las botas más populares para hombre en este año 2020 estilocratas Porque hay mucho que decir y mucho que amar acerca de las botas Porque no solo añaden un toque rudo a cualquier atuendo Sino que también son increíblemente duraderas Y resisten al desgaste E incluso se ven mejor desgastados Al día de hoy, sin duda alguna, las botas son una tendencia para todas las edades Sin embargo, con tantos estilos de bota y opciones disponibles Encontrar tu par definitivo puede ser una tarea muy complicada Después de todo, hay mucho que considerar Incluyendo el estilo, la comodidad y sobre todo la calidad Por suerte, tenemos una lista muy clara de cuáles han sido las mejores botas en este año 2020 Tenemos primero la bota Granson Y es casi injusto lo perpetuamente de moda que han estado algunas de las botas de la marca Granson Esta compañía es famosa por sus zapatos de cuero de grano escocés Y sus estilos de ribeteado de tres niveles Es una marca que ha existido desde mediados del siglo XVII Con una gama de zapatos que son a la vez atemporales y de tendencia Sugerimos para ustedes la bota Cosmo de la gama triple ribeteada Para un zapato como ninguno otro Hablemos ahora de la bota Timberland Mejor conocida como la bota amarilla original Que fue introducida en el año 1973 Timberland hoy combina a los consumidores de pieza a cabeza con colecciones Que reflejan la rica tradición artesanal de la marca En los años 90, los artistas del hip hop comenzaron a usar la bota como parte de su estilo Y desde entonces se ha convertido en un icono del calzado La bota Timberland ha demostrado su valor como un elemento básico de moda Resistente y elegante La bota Tricker Bota práctica, robusta y elegante Son tres palabras que están siempre en el centro de los principios de diseño de las botas de Tricker La gama de países de la marca refuerza estos principios mientras se ve diferente a cualquier otro El enfoque de Tricker en la fabricación es la tradición Por lo que cada zapato se siente único Es como si estuviera hecho a mano y solamente para ti Tienes la sensación de que muy pocas marcas hacen un producto como este Y veamos la bota Belstaff Este es otro sello británico con una historia muy orgullosa La herencia de la marca está profundamente arraigada en la subcultura del motociclismo El look clásico de Belstaff es la bota negra y brutalista Aunque originalmente hechas para ciclistas Las botas Belstaff hoy cortan una silueta elegante y rinden homenaje a su espíritu auténtico y aventurero Veamos las botas Clarks Clarks se fue fundada en el año 1825 Y el momento más grande de Clark fue en 1950 Cuando Nathan Clark diseñó la bota del desierto Se inspiró en las botas de los bazares del Cairo Que usaban los oficiales del ejército británico Los simples botines de gamusa se quitaron casi al instante Hoy en día Clarks continúa diseñando sus botas Sus zapatos clásicos y contemporáneos Y tiene un lugar en muchos armarios para hombres No podemos dejar fuera a George George ha logrado reinventarse a sí mismo desde siempre Todos los años Y sigue siendo relevante hoy en día Pero como con tantas botas Es el estilo que rinde homenaje a la herencia de la marca Y eso es lo que la convierte claramente en la mejor El calzado estilo Shanghai de George Definió la moda masculina en el año 1929 Y hoy en día sigue siendo un estilo de zapato atoso Que funciona bien para ocasiones informales y semiformales ¿Qué tal la bota Wolverine? Wolverine fue fundado en 1883 por J.A. Krause Quien tuvo el sueño de abrir algún día su propia empresa de culturía y calzado Hoy la marca se ha convertido en una empresa Y produce una línea de ropa de motocicleta para Harley Davidson La famosa gama de mil millas de Wolverine Que tiene sus raíces a principios del año 1900 Obtuvo su nombre de mil millas Y una garantía de que daría mil millas de desgaste Después de usar unas botas Wolverine Sentirás toda tu masculinidad a flote Veamos ahora las botas de la marca Crocket & Jones Como tantas marcas en esta lista Crocket & Jones proceden de Northampton En el Reino Unido Además, como muchas de las mejores marcas de botas Todavía están haciendo una gama de zapatos a mano Para un estilo que impresionará Echa un vistazo a la bota Easley de la marca Es una bota derby completa Que logra combinar la naturaleza robusta de una bota Con la intrincada elegancia de un zapato Brock Amigos estilo gata Cuéntanos que te parecieron estos modelos en tendencia Déjanos tu comentario Y no olvides suscribirte al canal Y nos veremos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!